Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mi Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. En este sábado, 26 de febrero, la Iglesia nos propone el Evangelio de San Marcos, el capítulo 10, en el que se nos narra cómo el Señor, tu Jesús, estabas hablando con la gente, seguramente en algún recorrido, y en ese trance se te acercan algunos niños. Te los acercan para que los tocaras, para que los bendijeses. Y nos llama la atención cómo los discípulos los regañaban. Y nos llama más la atención, Señor, tu actitud de molestia. Dice el evangelista, se enfadó, se enfadó, te enfadas, Señor, cuando no nos acercamos a ti, cuando no dejamos que otros se acerquen a ti. Y viene esa frase de todos nosotros conocida, dejen que los niños se acercen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y termina el Evangelio diciendo cómo, tomándolos en brazos, los bendecía y poniéndoles las manos. Y queremos, Señor, hacer este ratito de oración, estos pocos minutos de diálogo más íntimo contigo, sobre esta actitud tuya de alabar a los niños, señalando que los que son como ellos serán los dueños de tu reino. Y en el fondo es lo que nosotros, Señor, queremos conseguir a lo largo de nuestra vida. Queremos irnos al cielo. Nadie en esta tierra quiere no salvarse, no estar contigo por toda la eternidad. Y tú no dejas, Señor, de darnos las claves, de darnos esas señales para llegar a tu reino. Señor, nosotros, todos y todas, somos, Señor, necesitados de una virtud que es la sencillez. Esa sencillez, sí, en nuestro trato con las demás personas, pero sobre todo, Señor, una sencillez en el trato contigo, una sencillez en nuestra vida espiritual. Porque, Señor, cada uno y cada una tendemos a hacernos personas complicadas. Y te pedimos que nos ayudes, Dios Espíritu Santo, que nos des la luz y la fuerza para poder detectar esas complicaciones que se pueden ir metiendo en nuestro trato con el Señor. Porque nos damos cuenta, conforme pase el tiempo, pues podemos ir distanciándonos de Ti, Señor, siendo personas con una fe un poco más reducida, personas que confiamos más en nuestras propias fuerzas, personas que dejamos de lado el trato contigo. Y siempre las personas jóvenes que están pasando por esa etapa de la adolescencia, pues manifiestan un poco de rebeldía en el trato con sus papás, con sus mayores, con la autoridad. Y en ocasiones, Señor, a nosotros nos puede pasar ser adolescentes delante de Ti. Ser adolescentes espirituales, tener esas actitudes, pues un poco infantiles o infantiloides, por decirlo de alguna manera, porque infantiles sí quieres que seamos. Porque el niño se abandona totalmente en su papá y en su mamá, porque Tú, Señor, eres papá y mamá a la vez. En Ti se dan esas dos realidades, la paternidad y la maternidad. Y lo que no viene bien para nuestra vida espiritual, para nuestro trato contigo, es tener esa actitud o esas actitudes infantiloides, que pueden llegar a ser ridículas. Por esto, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a tener, desarrollar, profundizar en nuestra vida de infancia espiritual. Que seamos verdaderamente niños. Pero niños, Señor, buenas gentes. Niños agradables, niños cariñosos, niños comprensivos, niños transparentes. Porque ya el niño, la niña, a los 6, 7 años, ya dicen mentiritas, ya tienen ese uso de razón. Y nosotros, Señor, pues queremos tener esa inocencia. Esa inocencia del niño recién nacido, del niño que es incapaz de cualquier hazaña, de cualquier movimiento, de cualquier acción, sino es gracias a la ayuda de sus papás, de su papá, de su mamá. Dicen los expertos que el ser humano es de las criaturas que más apego requieren hacia sus padres en esos primeros años. Algunas especies animales es llamativo el poco tiempo que requieren para lograr cierta autosuficiencia, despegarse de la mamá. Y nosotros, Señor, queremos estar siempre muy pegados a Ti. Depender, Señor, totalmente de Ti. Y esta dependencia, este abandono en Tus brazos, Señor, requiere mucha humildad, que es una virtud que te queremos pedir en este rato de oración. Humildad como la que tienen los niños que desarrollan, que tienen muy a flor de piel esa actitud de pedir y agradecer, porque son conscientes que no pueden nada. Se dedican a disfrutar. Y nosotros, Señor, queremos tener esa actitud de disfrutar contigo. Que no nos preocupe nada, Señor, porque tenemos esa realidad de ser personas abandonadas totalmente en Tus manos. Ser personas, Jesús, que dejemos el control de nuestra vida en Ti. Llama la atención como los niños, pues, viven el día actual, el día presente. No se agobian por lo que ya pasó. No se preocupan por lo que va a venir. Lo dejan en manos de sus papás. Ya sus papás se preocuparán, Señor, y así ha de ser en nuestra vida. Ahora te dejamos todo lo que nos agobia, todas esas cosas que nos pueden producir ansiedad, que no se definen, que nos pueden abrumar. Y te pedimos que a través de este trato de infancia espiritual, de ser niños ante Ti, te aprendemos a tratar como un verdadero modelo de papá. Un papá que solo tiene ojos para cada uno en lo particular. El sabernos hijos únicos tuyos, Señor. Porque no tienes otra cosa que te pueda distraer, sino se te cae la baba con cada uno de nosotros. Y esto, te pedimos que sepamos corresponderlo. Que seamos personas que, como consecuencia de esta vida de infancia espiritual, personas que, como consecuencia de vivir en nuestra vida esa filiación divina de manera continua, crezcamos en las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. De manera que cada una y cada uno, de la mano de la Virgen, aprendamos a dejar todo en tus manos, en dejar nuestra vida a tu disposición, sabiendo que todos tus planes, todo lo que tienes previsto para cada uno y cada una, es lo mejor. De manera que sepamos disfrutar. Disfrutar con lo que tú tienes previsto con nosotros, acompañados de María Santísima. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mis inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, intercede por mí. Gracias. Gracias.